¡Suscríbete al canal! Ahora en la competencia y no estar tirándole al equipo rojo. Si algo que me decepcionó de mi equipo es, ¿cómo te digo? La falsedad, la doble cara que hay en el equipo. Creo que soy el único que dice las cosas en la cara y como tienen que ser. Y si por eso voy a ser el malo, pues bueno, acepto mi papel. Pero yo no soy un hipócrita y un doble cara. El ganador de la última competencia es el gladiador Rodrigo. Esto no se termina acá, ¿sí? ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Hoy es el día en el cual todos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!